Carlo Ancelotti abordó la conferencia de prensa previa a la visita del Real Madrid al estadio de Anoeta con bastantes cuestiones de relieve sobre la mesa, como la súbita marcha de Xavi Alonso al Bayern de Múnich, la posibilidad de que el club efectúe un fichaje de última hora y la ausencia de Cristiano Ronaldo en el choque contra la Real Sociedad primera salida del curso. El italiano explicó los motivos que han dejado al portugués fuera de la convocatoria. Cristiano creo que está generalmente bien, pero hemos preferido utilizar este periodo de esta semana y de los próximos dos para recuperarlo totalmente, para ponerlo en una condición optimal para preparar los partidos contra el Atlético y el partido de Champions League. Por eso mañana no va a jugar, está fuera de la convocatoria. Ancelotti reconoció a continuación que mientras haya posibilidad no descarta que se produzca alguna incorporación. No, no, no puedo confirmar nada, faltan... el mercado cierra el lunes, algo puede pasar, como algo no puede pasar. La marcha de Alonso ha contribuido a que el club vuelva a sondear el mercado. Lo que ha hecho Xavi aquí, la actitud que ha tenido como jugador, como persona, era muy difícil de decirle, no, tú no puedes salir. Y entre tantas cuestiones que atender, la Real Sociedad también tiene su espacio. Sabemos que Anoita es siempre un campo muy difícil, el año pasado lo hemos hecho muy bien. El Real Madrid se estrena fuera de casa en San Sebastián.